¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, este es el avance informativo regional de Hoy Noticias. A continuación les presentamos las notas más importantes de esta hora. Este jueves Consejo Municipal de Trujillo determinará si procede o no vacancia contra Alcaldesa del Milagro por ocupar dos cargos públicos. Dirigente sindical del SEGAT, Charles Paredes, denuncia que maquinaria municipal está paralizada Y se descuida la limpieza de Trujillo, tras continuos desbordes de quebradas. Entel llegó a Trujillo para celebrar contigo. Ven con toda tu familia para disfrutar de un espectacular show de fuegos artificiales al ritmo de la música. Ya sabes, no te puedes perder esta oportunidad para celebrar con Trujillo y Entel. Te esperamos este viernes 16 de julio en la avenida Jerónimo de la Torre, al lado del Coliseo Gran Chimú, a partir de las 8 y 30 de la noche. Recuerda que el ingreso es libre para todos. Celebremos juntos. Migra a Entel. Gracias por acompañarnos y recuerda que esta y otras informaciones las tendremos a partir de las 8 de la noche por la edición central de Hoy Noticias. Permiso.